Con el fin de modernizar, fortalecer y ampliar las funciones y atribuciones del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, fue ratificada la reforma a la Ley Orgánica de esta entidad, en la que incorpora varios aspectos fundamentales, entre ellos la Facultad Atelcor para proponer políticas públicas sectoriales con relación a la disponibilidad, acceso y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones. Telecomunicaciones, audiovisuales y postales. La regulación sobre los servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicaciones audiovisuales y servicios postales de forma dinámica y congruente, con los asuntos que demanda el avance de la tecnología y de los nuevos modelos del negocio y del mercado, tanto a nivel nacional como internacional. También incluye, entre sus atribuciones, los aspectos de relevancia mundial, como el cierre de la brecha digital, la transformación digital, la disposición de un fondo de financiación de las inversiones necesarias para tales fines, la administración y planificación estratégicas de los recursos públicos, la protección de los derechos de todos los usuarios, la supervisión, fiscalización y el control de los servicios, así como la promoción de la competencia a través del fomento de la innovación y la inversión en el sector, entre otros. Faculta a Telcor para proponer políticas públicas sectoriales con relación a la disponibilidad, acceso y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicaciones audiovisuales y servicios postales para toda la población. Faculta a Telcor para aprobar y ejecutar proyectos relacionados con servicios de telecomunicaciones, comunicaciones audiovisuales y servicios postales en áreas no atendidas en el territorio nacional, procurando la financiación pertinente. La Ley 1053, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, fue aprobada hace 40 años. Noticias 12, Darlen Telles.